En otros hechos nos trasladamos al municipio de Buga, allí el colectivo de mujeres participó de un plantón a las afueras del Palacio de Justicia para rechazar la muerte de Marta Fonseca, una mujer de 52 años que falleció en su casa en el barrio San Antonio. De acuerdo con la denuncia de los seres queridos de la víctima, su ex compañero sentimental la agredió en varias oportunidades, le ocasionó varias lesiones, ella fue atendida en un centro asistencial de la Ciudad Señora, posteriormente fue dada de alta y en su vivienda perdió la vida. Por eso es que este colectivo de mujeres de Buga participó de este plantón para exigir justicia y para que se adelante todo el proceso de investigación. Es que se haga justicia y que no se vuelva común y repetitivo estos feminicidios que están ocurriendo en Buga. Por eso le hemos llamado a este plantón en el plantón por la vida para pedir justicia y pedir sensibilidad y que no dejemos que estos atroces casos se nos hagan común y corriente. Gracias.